Puesto primero con los equipos para decir que Álvaro Vázquez Español fue el arquero del equipo de Juventud Después jugaron Federico Tenaglia, Leandro Calomino, Matías Llanes y Diego Ramos Diego Bonomi, Ramiro Jorge, el autor del gol Juan Alessandroni, Damián Bastianini, Héctor Mellado e Iván Saucedo Los 11 del equipo de Víctor Sueng Muy bien, el equipo de Duilio Botella con Daniel Bertoz en el arco En el fondo, Marcos Dragojevich, como decíamos, el regreso Leandro García, Leonardo García, ¿no? Lissandro Berazzi, Adriano Arevalo Bueno, Leandro Camilo Fernández, Emanuel Jiménez, Junio Rizquia Darío González, Javier Elizondo y Diego Barrios Suárez Bueno, ahí está, el famoso estadio Bello Sí, señor, en pergamino caluroso a tarde ¿Enrique Bello, cómo es? Sí, caluroso a tarde, digo, por momentos se nulaba Y hasta cayera unas gotitas, pero mucho calor Algunos lo mitigaban tomando mate Como eran Santos, Carmelo Papá de Anahuel, ¿no? Exactamente, sí, señor Ahí estaba Anahuel enciendo la entrada de calor El arquero Bertoza Que estaba haciendo un peloteo Todo esto previo al partido Mirá El grupo de hinchas que decíamos que Ahí estaba el flauco Iturrey Y el presidente, ¿no? El presidente Hablando por teléfono Qué raro Y la gente de Pergamino Que decíamos después fue llegando En mayor medida En la medida también que se acercó el partido Fíjate, votaba la terna arbitral dentro de la cancha Y Santa Marina todavía estaba haciendo la entrada en calor Ajá Una cosa de loco, ¿no? Y ahí está la salida Primeramente del equipo de juventud Y ahora la terna arbitral se puso a hacer la entrada en calor Y después de Santa Marina, entonces Allí, como diría Juan Casero Vestido de Santa Marina Y ahí estaba Juventud De Pergamino también vendrá el saludo Saludo a Marco Dragoge Con el capitán Con Jorge, que fueron compañeros en Dublas Exactamente Y el comienzo del encuentro en la primera En la primera llegada va a ser El centro atrás La llegada, el centro es de Alessandroni Y bien Bertozio arriba Para quedarse con el balón Esta pudo ser para Santa Marina Y van casi tres minutos Vendrá el centro El cabezazo de Isquia Y arriba Un poquito arriba No demasiado Otra vez para el dueño de casa Saucedo que sale Claramente de la posición adelantada Está volviendo Perfecto el árbitro Bien Bresler Sí, sí No, no, en línea Que de este lado también le anula el gol Otro centro más De Ramos Y Bertozio Que muy bien arriba Se queda con el pelón Mirá Ahí está El grupito de Santa Marina Ese es el Paisa Que había llegado En el último momento Colgando las banderas Fíjate Ramos Llega Que la va a mandar al corner Después de que el cabezazo Del paraguayo La buscaba El medio del área Alessandroni Le pega de media vuelta Y bien Bertozio Sin dar rebotes Se queda con el balón El partido era cortado Era bastante malo Fíjate Ramos para Mellado Y bien Arevalo Tapando lo que era Un buen remate Franco al arco Camilo Fernández Camilo Fernández Se frena al centro Y Tenaglia La saca al corner Acá todo Todo el mundo Va a pedir penal Fíjate Llega al centro El que la va a cabezar Es Elizondo Si al medio Salta Camilo Fernández Alguien dijo Penal ¿Por qué? Porque dicen que la toca Con la mano El defensor Después el remate De Elizondo Se va realmente cerca Ahí lo vemos otra vez Es panza Pecho Es panza Como panza Pecho Con el abdominal Si le gusta más Panza es nuestra Y la gente tiene abdominal Tuya Fíjate Saucedo Parto ya El rebote Después llega Bastianini Y la pelota Al corner Al pelota afuera Se salvaba Santa Marina Y llegará una más El centro atrás Bertoja Tapa muy bien Y después Camilo Fernández Primero A Bonomi Que quería rematar Se salvaba Santa Marina Por dos En esa misma situación Y con esta se terminaría Con esta jugada Se terminaría la primera parte De un Santa Marina Que no la había pasado Tan mal Pero tampoco Las tenía todas consigo Sin embargo Fíjate La primera del primer tiempo Va a ser esta Salta a cabecear A despejar Una pelota común Así Marco Drago Jevi cuando cae Siente un dolor En su rodilla Y deja la cancha Intenta seguir jugando Pero deja la cancha Después viene el centro Elizondo Y Vázquez Se queda tranquilo Con el balón Vendrá otra jugada más El centro Y otra vez Bertoja Que decíamos Impecable Perfecto Tanto que se le criticó Exactamente Este es Omar Jorge Que le pega La pelota se va Cerquita Controlada por el arquero De Santa Marina ¿No será Ramiro Jorge? Muy cerca Sí, sí Omar es el papá Ah, ah Ramiro es este Sí señor Mirá el Vizcacha González Que jugada hace Cuatro Cinco En el camino Le pega de zurda Impresionante De aire Le levantó con derecha Y le dio con izquierda Nos íbamos todos Jiménez El centro Sale Vázquez Español Por los puños Y la rechaza Santa Marina Le intentaba jugar De igual a igual Pero fíjate esto Tiro libre Bastianini Ay, mamita querida ¿Qué pasó? Ramiro Jorge Que cabecea Allí entre un montón De camisetas De Santa Marina Y de Juventud El arquero Que no va a llegar A Lo vamos a ver En la repetición Que va a mitad de camino Exactamente No llega a poder De pecar con los puños Hay muchos jugadores Delante de él Ahí va A ver El centro Ahí viene Bertoja No llega Gana bien Ramiro Jorge La cabecea Y era el 1 a 0 En el minuto 27 Y eran esos partidos Que uno dice El que hace el gol El que hace el gol Gana ¿No? Porque uno De cómo lo das vuelta Y se dio nomás Tiro libre De Nahuel Santos Casi 30 minutos Tiro libre De Nahuel Santos La pelota que se va cerca Y acá fíjate Bastianini Saucedo de cabeza Gol Ay, cabeceo como yo Saucedo Claro De contra Podría ampliar la diferencia Juventud Parrio Suárez Tenía una amarilla sonza Por batear una pelota lejos Después que le habían cobrado Posición adelantada Acá comete falta Segunda amarilla Sonza también Y va detrás a marcar Va con ímpetu Bueno Sí Expulsado Barrio Suárez Será baja Para enfrentar arriba Davia El próximo fin de semana Un soldado menos Para botella Fíjate Esta minuto 43 Lo pudo liquidar acá Este Saucedo Y espectacular Bertoja Muy bien Dejaba todavía Mantenía Santa Marina Es lo que decías hoy Si no era por Bertoja La diferencia hubiese sido más amplia Mantenía a Santa Marina Metido en el partido Y fíjate Si estuvo metido en el partido Que acá casi lo empata Nahuel Santos Es el que va a llegar Con el centro hacia atrás Va a fallar Leandro García Le queda al Biscacha Al Biscacha Ay que cerquita pasó Les juro que lo gritamos todos Parecía gol Sin embargo Se fue ahí nomás Y acá viene la jugada De la polémica A ver a ver a ver El Cacha González Va a buscar la pelota Fuera de la cancha Llega el árbitro Lo expulsa También expulsa El colaborador Que en ningún momento Acusa un golpe Ni nada Sino que quería seguir peleando Y bueno Después por supuesto Lo de siempre Una serie de manes Forcejeos Manotazos Empujones Diga que Bresler Bresler no vio más nada Esperemos ¿No? Porque después pasó Pasó de todo Ahí está Botella también Intentando Habrá seguramente Para el auxiliar Y para Y para Dalío González Sí señor Bertoja que estaba Como capitán Ante la salida De Marcos Dragoje Habla con el árbitro Dice Pero no viste Que no le quisieron Dar la pelota Después cuando se iban Los jugadores Otra vez tumulto Ahí en la entrada De uno de los vestuarios Recordemos que esta cancha Fue inhabilitada Después del partido Entre Juventud Y Boca Unido de Corrientes Por el intersonal Muchos particulares Ahí adentro de esta cancha Y llegará el final Del árbitro David Dressler Para la victoria De Juventud Que le ganó Entonces 1 a 0 A Santa Marina Con aquel gol De cabeza De Ramiro Jorge Partido muy cerrado Muy disputado Ahí está el saludo De Santa Marina Para con su gente Fue derrota Como visita Bueno Y para esta caída Entonces Un acero Allí En el estadio Bello Que no es tan bello De la ciudad De Pergamino El gol Mario González Árbitro David Dressler De Paraná Y nos vamos a lo que se decía En zona de vestuarios Vamos a lo que se dice